Allí lo que se puede observar del incendio de Nao, las llamas que tienen varios metros de alto, una enorme humareda. Hay seis camiones que están... que se incendiaron también como producto de la extensión de las llamas, que ocurrió a partir de una explosión, según explicaban los bomberos de la ciudad de Plaza Huíncul. Hay tres operarios de la empresa que están desaparecidos. Como decíamos, el incendio se extendió a camiones. Seis camiones ardieron también de la empresa. Recordamos que esta empresa está en el parque industrial de la ciudad de Plaza Huíncul, el parque industrial provincial. Las llamas, o la explosión y las llamas se produjeron alrededor de las 4 de la mañana. Alrededor de las 4 y 20, los bomberos recibieron el llamado y partieron a atender el servicio. Nueva América no es la empresa afectada por este incendio. Esta es la vista desde el barrio 1, desde el mirador del barrio 1. Trabajan allí todas las unidades de bomberos de Cutracoplas a Huíncul. Hay aguateros de ambos municipios y se está pidiendo desde bomberos la ayuda, la asistencia de más camiones aguateros para poder atender la emergencia. ¡Gracias!